Y vamos a compartir a continuación el informe que brinda diariamente el SINAE sobre la pandemia aquí en Uruguay. Hoy se detectaron 1.721 nuevos casos de coronavirus. Según la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada se realizaron 13.561 análisis. Del total de casos nuevos, vale mencionar que 846 son de Montevideo. Hoy se registraron dos fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 aquí en nuestro país. Hasta el momento son 6.177 las defunciones con ese diagnóstico aquí en Uruguay. Actualmente hay 10.412 casos activos, 24 de ellos se encuentran en centros de cuidados críticos. Al día de hoy todos los departamentos registran casos activos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.